Acá me va muy guapo y allá no tanto. Hola. No agarro señal ahí. No, está bien. Qué chafa tu internet. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Adivinen dónde estoy. Adivinen dónde ando. Bueno, estoy en el tráfico de la Ciudad de México. Por aquí vamos a andar en, no sé, a dónde vamos ahorita. Aquí en las calles vamos a tomarnos muchas fotos porque me gusta mucho la Ciudad de México. Entonces voy a aprovechar que hoy no tenía que grabar un programa, pero malamente ahí las personas, los conductores, ahí creo que no se pudo. O sea, por cuestiones de salud. Y bueno, pues vamos a aprovechar para tomarnos muchas fotos y pues ahí si me ven en la calle me saludan. Ando de naranja, miren, sí soy yo. Ando de zanahoria. Saludos y gracias por estarse conectando. Oigan, ¿quién es de la Ciudad de México? Levante la mano. Ahí mañana sí vamos a andar en friega. Voy a estar aquí toda la semana, oigan. Aquí voy a estar toda la semana enfadándolos con lo mismo. Hay cosas padres. Mañana tengo una entrevista con, ¿cómo se llama? Luisito Rey. Luisito Rey. Es un youtuber. Hay para que estén pendientes. Tengo también... Un programa de Rob TV. Un programa de Rob TV. Hola, Facebook. Hola, Facebook. ¿Cómo están? Ándale, ahí sí me veo guapa. ¿Qué te costaba? Saludos, Facebook. Ya que agarre. Me parece que no estoy conectado. Acá somos muchos, muchos, muchos. Saludos, saludos. Hola, ¿cómo estás, Javi? Saludos para ti. Hola. Hola, 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 hola. Ay, Luisa, chiquita. Ay, mira. Ya se están conectando ahí en mi página de Facebook. ¿Es la página chica? Creo que sí. Hola, Aurelio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Saludos, Alfaro, Alex. Eric, saludos. Estoy en Facebook también. Saludos acá también a... Desde Puerto Rico. Saludos hasta Puerto Rico. Que andamos en la Ciudad de México. Saludos, Misael. Saludos. Daniel, saludos. Si quieres, nos vemos mañana. Ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Me dice el audio. Con el audio. Saludos. Ay, que tiene que salga. Acá Irving no quiere que lo vean, oigan. Pero pues siempre anda conmigo. Es imposible. Ya saben que si se ponen aquí a un lado de mí, van a salir en todos lados y toda la gente los va a ver. Hola, hola. ¿Cómo estás? Saludos desde Ecuador también. Carlos, gracias por conectarte. Saludos por acá también. Ah, de Guatemala. Saludos. Hola desde Guerrero también. Bien, saludos a todos. Estoy bien feliz y bien contenta aquí. Bien feliz por todo lo que se viene, porque mañana, desde mañana empezamos a trabajar duro. Duro, duro. Entonces, ahí con toda la actitud. Ay, el tráfico de acá me da un poco de miedo. Ay, ay, ay. Saludos, saludos a todos. No, alcalde. Es que, ay, que la neta estoy bien ciega. A ver, ¿quién es? ¿Quién está por acá? Hola, no me... Linda mujer, gracias. Saludos, saludos, Juliet. Saludos desde Honduras. Saludos desde Honduras. Saludos de Tijuana. Saludos hasta Tijuana. Oigan, y bueno, va a haber demasiado contenido. Y esta semana muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido para que no se pierdan todas y cada una de mis redes sociales. Facebook, aquí Instagram, Twitter, y bueno, Telegram también por ahí. Si no me siguen en Telegram, vayan a unirse, porque ahí también subo contenido muy... Ya saben que todo el contenido siempre es diferente en cada una de mis redes sociales, muy diferente. Y bueno, pues también váyanse para mi only, para mi only. Por allá voy a estar haciendo en vivo también. No crean que me voy a desatender. Para mi sitio exclusivo también, ya saben, julietclub.com. Por ahí también va a haber cosas, cosas diferentes que ya las tengo aquí. Oigan, nada más que me estoy esperando un poquito para aventarles todo, todo el maratón de fotos que les tengo. Gracias por, por estarse conectando. Saludos hasta Toluca. Estamos bien cerquita. Lánzate para acá para que me saludes, oigan. A ver, sí es cierto que como roncan duerme en diario, son bien aventados aquí en el teléfono. Y ahorita que me vean ahí, a ver si es cierto. Si me ven, me saludan, oigan. No sé ahorita por dónde ando, pero ya quiero llegar. Ya quiero llegar ahí a, no sé a dónde. No sé a dónde vamos, pero ya quiero llegar. Saludos, saludos. Hola, hola, hola. Saludos. Hola. Mi nombre, por favor. Claro que sí, Rosario. Rosario, tienes ahí un montón de números que ya no alcancé a leerlos. Saludos para, ¿qué? Para Pechugona. Sí, sí dice así, es que estoy bien ciega. Saludos, la que está Pechugona. Ay, pensé que para la Pechugona. Oye, pues, ¿cuál? Yo no, yo no. Aparte de, ¿qué? Del Estado de México. Ay, no, no alcancé a leerte, corazón. Ponlo a escribir, por favor. Un beso para Alberto García. Alberto García. Ahí está, mira. Bien tronado para ti. Saludos. Vic, ¿cómo estás? Ay, Vic, no empieces a regañarme, por favor. Vete al sitio ahí, ahí te voy a responder todo, todo, todo. Saludos, saludos, saludos. Y más saludos. Quien anda aquí en la Ciudad de México, por favor, si me ven, me saludan, corazones. Tengo ganas de conocerlos en persona. A toditos. Toditos, toditos. Saludos. Me dice, un beso es de Tijuana, por supuesto. Ahí está a todo Tijuana. ¿Cuándo vienes a la Ciudad de México? Ya estoy en la ciudad, corazón. Mira, aquí ando, ¿cómo se llama? Estoy aquí exactamente afuera de Fox Sport. Afuera de Fox Sport, recordando hace un año, precisamente, que estuve por acá en el programa. Ojalá y pronto nuevamente me vuelan a invitar. Saludos también para Roy. Sí, para Roy, que él, que él, gracias a él también estoy ahora por acá. Ahí espero verlo más tarde o mañana para, para darle con todo, a todo lo que me consiguió. Muchas gracias Roy, saludos. Y, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Oigan, ustedes me dicen si tienen ganas de que hagamos una en vivo por ahí en el, ahora, en el, en el sitio exclusivo o en Only. Ahí, ahí déjenme, por favor, todos sus, váyanse a mis fotos, a la última foto que subí también acá en Facebook. Y déjenme sus comentarios. Y la mayoría de personas que me digan Only o el sitio, me voy a, me voy a conectar ahora en vivo. ¿Va que va? Ahora, hay algo muy sexy para todos ustedes, ya sea en mi Only o en el sitio. Así que déjenme su comentario en la última foto que tengo aquí, posteada, para que yo los lea. Y a ver, ahí la mayoría de votos. Me voy para allá. Me voy a despedir. Me voy a despedir, oigan. Oigan, porque ya me estoy mareando aquí con estar leyéndolo. Se marea uno. Les mando muchos besos y no se olviden, déjenme su comentario para ver dónde quieren que hagamos el en vivo. Si en el sitio o en el Only. Y, bueno, pues acá, si me ven, me saludan en sus calles de la Ciudad de México. Les mando muchos besos y gracias por conectarse. Besitos Facebook y besitos Pinterest. Chao. Ay, ¿y ahora cómo me salgo de esta cosa? Me siento como el TikTok. ¿Y ahora cómo cierro esto?